La Tierra constantemente irrá en un campo energético-mónica, igual al de nuestro corazón, logrando así una conversación única con el universo. No es casualidad que los registros más fuertes de energía que lanzan a esta tierra provengan de lugares como el Amazonas o Brasil, donde habitan la mayor concentración de seres vivos. Esta noche el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía. Y cuantos cambios, emociones y sentimientos en millones de corazones en todo el mundo, por fin se encuentran. En un instante romperemos cuantos todo tipo de fronteras, serán una explosión de amor que retomarán por todo el universo hasta que termine. Ya me están echando, se acaban gritando. ¡Aquí behöver! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.